¡Ciclón! Vaya donde vaya voy con vos ¡Ciclón! Vos son muy locuras, no puedo parar Y cada domingo me enamoro más Con esos colores de la vida entera ¡Oh! Vamos a Lorenzo, vamos a ganar Este año una vuelta queremos dar Para que vuelva a la tarde fiesta ¡San Lorenzo! El único en todo es lo que siento Estaré contigo en todo momento Porque la ciudad yo la llevo adentro Ponga huevo Tiene el tiempo para ser primero Es la gloriosa banda de boedo Y la que escucha en el mundo entero ¡Vamos, cuervito!